El día de hoy estamos regalando USDT por minar caspa hacia bandita, escucharon muy bien. Hoy les quiero compartir una excelente oportunidad que tienen todos ustedes de llevarse premios en USDT por minar caspita o igual alguna otra criptomoneda y te voy a estar explicando a continuación qué es lo que tenemos que hacer. Se trata de un sorteo que estamos realizando en colaboración con VIABTC. Un saludo a todo el equipo de VIABTC que siempre está trayéndonos excelentes promociones para ustedes y les voy a explicar de qué trata. Es muy pero muy fácil bandita de hacer todo esto. Les voy a estar dejando a todos ustedes esta publicación de Twitter, de X, en donde les explico cómo tienen que participar para llevarse ustedes 4 de los premios de USDT que vamos a estar repartiendo. Entonces, oportunidad increíble, estamos regalando USDT a los mineros de caspa. Has leído bien, te voy a explicar cómo puedes llevarte uno de los 4 premios de 20 USDT, son 80 en total que estamos repartiendo, por hacer lo que más te gusta que es minar criptomonedas. Primero que nada bandita, ustedes, uno, deben crearse una cuenta VIABTC con el siguiente enlace que ven aquí. Todo esto va a estar en la descripción y en el primer comentario para que no te lo puedas perder. Lo segundo que tienes que hacer es conectarte a la pool y permanecer minando al menos 24 horas. Si no tienes un ASIC de caspa, no hay problema. Puedes minar cualquiera de las criptomonedas que son compatibles en la pool, como lo son Bitcoin, Ethereum Classic, Doge, Litecoin. También te voy diciendo que cuando te vayas a crear tu cuenta VIABTC con ese enlace, vas a tener un 50% de descuento durante un mes en todas las tarifas y comisiones dentro de la pool. Lo tercero que tienes que hacer es comentar esta publicación con una captura de pantalla demostrando que estás minando en la pool y compartir esta publicación. Es muy fácil, yo igual te lo voy a explicar ahora. Mira, acá incluso saluditos al compañero Edgar. Agarró de una, él ya está minando en VIABTC, me puso minando con el super. Espero esta vez que me toque. Saluditos, él ya compartió su captura de pantalla. Muchas gracias porque me sirve para explicar ahora en el video que está minando Caspita, ¿no? Sacó su captura de pantalla, la publicó, ¿no? En los comentarios. Y obviamente me imagino que compartió la publicación. Así de simple para participar. Ahora, te voy a explicar cómo minar en la pool, por si no lo sabes. Te lo explico ahora, es muy fácil. Fácil. Entonces, te registrás con el enlace que te dejé ahí. Vas a venir a la página de la pool. Una vez que te registraste, es esto lo que vas a ver en la página de la pool. Mirá, dice VIABTC, ¿no? Por ejemplo, está la página principal. Acá vienen todas las criptomonedas que podés minar en VIABTC. Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum Classic, bueno. Y obviamente, Caspita. Elegís aquí el apartado de Pool de Minería, ¿ok? Y vas a elegir la moneda que querés minar, ¿no? En este caso, vamos a elegir lo que es Caspa y te envía a esta página. Obviamente, si eres nuevo en la pool, no vas a tener ninguna información de tu minero. Pero la información importante que vas a tener aquí es el Stratum para conectarte en la pool. Esto lo vas a copiar. Así de fácil. Vas a venir a tu ASIC o a tu equipo de minería, ¿no? Todos los equipos de minería de Caspa son 100% compatibles con la pool, ¿ok? Sean los de Bitmine, sean los de Airriver, sean los de Goldshell. En todos podés minar en esta pool. Es totalmente compatible 100%. Y vas a venir a tu equipo de minería. Vas a ir aquí a donde dice Mining Settings. Y ese enlace que copiaste, ¿viste? Lo venís y lo pegás, como yo hice aquí. Esto es para conectarte en la pool, el Stratum de la pool. Y acá te voy a compartir, ¿viste? Que este es 30.15 el final. Lo pegas dos veces, si tenés esa opción. Y la tercera pones 315. Porque este es un puerto alternativo que tiene la pool. En caso de que falle el primero, el equipo igual se conecta a la segunda pool que hay de respaldo, ¿no? Entonces, perfecto. Lo otro que tenés que poner. Vía BTC te va a dar un ID tuyo personal. El mío es ese, ¿no? S-F-H-D, ¿ok? Cada uno, cuando se crea una cuenta en la pool, te van a dar un ID personal. Tu ID lo copias y pones punto el nombre de tu trabajador. Entonces yo puse, mirá, en minúscula, muy importante, S-F-H-D, ¿viste? Como estás viendo aquí, que es mi mismo ID, punto KS0 Ultra, que es mi minero, ¿no? Así lo pones 3 veces. Le vas a dar en guardar la configuración, como ves ahí. Y listo, te vas a conectar en vía BTC. Ok, mirá, yo tengo mi equipo minando. Está conectado en el segundo servidor. Todo perfecto, mirá, 432 GHz en este momento, minando en la pool. Ok, y acá tengo el promedio de los últimos 10 minutos. Te va a ir marcando aquí la pool. ¿Cómo va tu equipo de minería? Mirá ahora, 430, para que veas que la pool lo está marcando todo bien. Todo excelente. Ahí acabo de refrescar la página. Todo funcionando perfecto. Perfecto. Entonces, cuando comiences a minar aquí, esta barrita que estás viendo aquí, se te va a llenar. Cuando pasen las 24 horas, le sacás una screenshot a esto, ¿no? De que estás minando en la pool. Vas a volver a Twitter y vas a comentar acá, ¿no? Y yo después, en la semana que viene, voy a estar eligiendo los 4 ganadores de todos los que me dejen su comentario y hayan compartido la publicación. Así de fácil, bandita. 20 USDT por minar caspita. Creo que no está mal. Está excelente, me parece. Y todos ustedes pueden participar. Y como te lo dije, si no tenés equipo de minería de caspa, podés minar otras criptomonedas en la pool. Y poder llevarte este excelente premio. Ahora, vamos a la segunda parte del video. Porque, si esto no te parecía suficiente, tenemos más premios para ustedes. Miren, bandita. El equipo de CoinEx tiene una excelente oportunidad. Ahora hay un evento en relación a los Juegos Olímpicos. También te lo voy a estar dejando en la descripción del video para que puedas entrar a esto. Entonces, Olympic Gold Rush. Ve por el oro para ganar criptomonedas. ¿De qué trata este evento? Mira, obviamente te registras en CoinEx con el enlace que te dejo. Y vas a entrar aquí. Vas a bajar. Y acá vas a tener tú un enlace que te van a crear para ti. Para que puedas invitar a tus amigos a registrarse en CoinEx. Por invitar a tus amigos a registrarse en CoinEx, te van a ir dando diferentes premios. De acuerdo a la participación que tengas en el evento. Cuanto más amigos puedas invitar, te van a ir dando mayor cantidad. De premios. Creo que está muy, pero muy fácil. Y después, si bajas un poquitito más en esta página. Aquí hay predice y ganas premios. Están regalando merchandising también en CoinEx de la plataforma. A ver si me regalan algo para mí. Entonces, entran ahí donde dice el enlace de participar de lo que venía siendo este evento. ¿Quieres ganar merchandising exclusivo de CoinEx de los Juegos Olímpicos? Mirá ahí todo lo que viene. Está bastante bueno. Estamos sorteando 5 packs de merchandising edición limitada por los Juegos Olímpicos. Completa las tareas que vienen aquí abajo y podrás participar también. ¿Ok? Entonces, está muy, pero muy buena. Ahí les dejo los enlaces correspondientes para que ustedes puedan registrarse. ¿Ok? Y participar de todos estos eventos que tiene CoinEx. Y si esto no fuera suficiente. Se acaba de listar hace poquito una nueva criptomoneda en el intercambio. Se trata de Lumber. Y también tienen una promoción. Miren. Participan en el ranking de volumen de trading de Lumber. Y comparte 10 mil dólares en premios. Se están regalando 200 millones de Lumber a los traders que tengan mayor volumen de esta criptomoneda en el intercambio. Venís a esta página. También te lo voy a dejar todo ahí en la descripción del video. Por operar en la misma, ¿no? Venís aquí. Viste que acá tengo un botoncito que dice operar. Ahora, este botoncito verde a ti te va a aparecer en registrarte. Haces clic. Te registrás. Y por operar en esta criptomoneda, de acuerdo a tu volumen, están regalando para el primer lugar 10 millones de Lumber. Segundo lugar 5 millones. Así están todos los premios. Acá viene el ranking, la proxición actual que vas a tener en el mismo. Y para comenzar a operar, haces clic ahí. Directamente te va a mandar al par comercial de Lumber. Aquí lo estás viendo. Vamos a poner la gráfica aquí por 15 minutos. Lo único que tenés que hacer es operar en esta criptomoneda por el que tenga mayor volumen de trading. Empieza y entra en ese ranking y participa por los premios. Bandista, creo que el video del día de hoy está excelente. Tienen muchas oportunidades de ganar. Tanto si son traders, tanto si son mineros de criptomonedas. Está excelente, la verdad. Espero que el video les haya gustado. Como siempre, no olviden de ayudarme con su poderosísimo like. Suscríbanse en el canal. Activan la campanita para que no se pierdan ninguno de estos videos que yo les traigo. Y no me queda más nada que decirles que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye, bye.